En Solocampo, más de la convocatoria de Laboratorios Nova en la ciudad de Rosario. Convocamos a Diego Tobillas, gerente comercial de esta empresa de la ciudad de Cañada de Gómez. Sí, la realidad es que es un gusto, un placer estar en este lanzamiento donde después de varios años, previo a la pandemia, hoy tenemos la posibilidad de lanzar varias novedades al mercado y Arcadia es una de las grandes novedades, de las grandes apuestas de Nova, apuntando al mercado de maíz. Arcadia es un pre-emergente para el cultivo de maíz, el cultivo de maíz viene creciendo año a año, es un cultivo donde creo que hay que invertir, invertir no solamente en fertilización, sino también en todo lo que es herbicidas por un tema de malezas. Y bueno, Nova trabajó fuerte durante 6 años buscando cuál era el mejor producto para competir con lo que había actualmente en el mercado, que eran dos productos muy fuertes de la competencia en manos de dos multinacionales. Bueno, después de varios años de ensayo y de trabajo, logramos tener un producto que performaba igual que esos dos productos que te mencionaba. Y bueno, hoy estamos realmente muy contentos porque le vamos a poder dar a la distribución, que es nuestro capital, de alguna manera, un producto para que ellos puedan competir de igual a igual a lo que hay hoy en el mercado. La realidad es que primero apuntamos a que sea un producto amigable con el medio ambiente, donde logramos registrar un producto banda verde, eso es muy importante. Hoy en el mercado, dentro de los dos competidores al cual apuntábamos como referencia, hay uno solo banda verde, el otro es banda azul. Y bueno, lo que logramos, por lo menos como resultado, durante 6 campañas, hace 6 años que venimos trabajando con muchos evaluadores en diferentes regiones, en diferentes provincias, trabajamos en 6 provincias donde busquemos un producto que sea estable, no solamente en una región, sino a nivel general, donde la participación de maíz es más grande, hablando de provincia de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Tucumán, Entre Ríos. Y bueno, la realidad es que al combinar estos dos activos, se sinergizan y los controles son contundentes, y hoy es realmente un honor poder estar lanzando un producto que esté a la par de lo que hay en el mercado en manos de las multinacionales. También lo que hemos logrado es que sea una dosis única, con lo cual también evitamos errores de aplicación, y bueno, es un producto que se aplica una vez que previo a la emergencia del cultivo, y bueno, creo que el hecho de combinar dos activos y tener una buena formulación también hace que uno pueda tener estabilidad y confianza en el producto que estamos aplicando. Siempre, como política de empresa, fue darle a la distribución un producto que técnicamente no se discuta la performance, y por otro lado, creo que hoy tenemos que trabajar de la mano el distribuidor, porque es un aliado nuestro, en darle una alternativa de negocios que sea rentable para su negocio. Hoy creo que lo que más preocupa a la distribución es la rentabilidad, y bueno, hoy estamos en condiciones del producto que no pueden lograr porque no son distribuidores de una multinacional o no tienen acceso, que Connova tengan la posibilidad de tenerlo, logrando tener no solamente participación en ese mercado, sino que puedan tener una mayor rentabilidad de su negocio a nivel global. La realidad es que nosotros siempre lo que decimos es que siempre cuando uno lanza un producto o una innovación está basada o está sustentada en mucha información técnica, donde aplicando este producto tenemos más persistencia, podemos lograr también menor impacto ambiental, que hoy hay mucha restricción en determinadas zonas por las bandas toxicológicas. Al ser un producto banda verde no tenemos restricción de ningún tipo, y más que nada por la efectividad de control y la practicidad de uso, teniendo un costo por hectárea que sea muy similar a lo que se usaba históricamente, o se sigue usando, que es lo que hoy en la actualidad más se usa, que es la mezcla tracina y acimetralaclor, pero que tengan un costo muy similar a esa mezcla tradicional del mercado con banda verde. Desde 1984, Agricola Recifes se especializa en la comercialización de maquinaria agrícola nueva y usada. Concesionario oficial, Crucianelli, Mainero, Chacto, Glass y Yomel. Servicio técnico calificado para la atención post-venta de clientes y venta de repuestos originales. Seguinos en Instagram, arroba Agricola Recifes.